Este año queríamos que los jóvenes de Medellín se dicen de cuenta que esta ciudad ha sido construida con las manos de afrodescendientes, de indígenas, de gitanos que son rum y de muchos campesinos que han labrado la tierra. Queríamos que los jóvenes supieran que hay un legado, que hay una raíz y que hay una historia. Es una experiencia novedosa porque estamos hablando de etnoeducación y sabemos que nuestra comunidad antioqueña y colombiana siempre se han generado a través de la interculturalidad y de ser muy multidémica. Lo que hemos visto es que igual el afro como el indígena cantan, igual el gitano como el campesino también bailan. Pero es desde la oralidad de que los chicos indígenas hablan en su lengua y llegan y le están explicando desde su danza, que es un poco más andina, a los chicos de afros, que son un poco más del Pacífico y del Caribe. Entonces ahí nos damos de cuenta de que puede haber una cohesión en el tema del baile, puede haber una cohesión en el tema de la oralidad. Pero en lo que nos hemos dado de cuenta que es más importante es que en Colombia hemos venido creando jóvenes con valores. Todos tenemos la misma sangre que independientemente de nuestras formas, colores, texturas, todos los jóvenes debemos de encaminarnos hacia lo mismo y es hacia generar una comunidad más unida, una Colombia más incluyente, una Colombia que se respeten los valores y las decisiones que los jóvenes tomamos y esto es una excusa para reunirnos, encontrarnos y darnos de cuenta de que tenemos a la larga, así sea en diferentes comunidades, las mismas problemáticas, pero tenemos las mismas formas de solucionarlos y entendemos que es a través del amor, de las expresiones de nuestra cultura y de rescatar toda esa identidad que muchas veces hemos venido perdiendo por X o Y motivo. El arte para mí cambió mi vida en general, yo soy un joven de la ciudad de Medellín que crecí en una comuna, como ves la Comuna 2 Santa Cruz y en la Comuna 4 Aranjuez Moravia y bueno digamos que ahí me di cuenta de que surgen muchas dinámicas en los barrios en materia artística pero que el arte en general transforma, entonces a mí, yo soy una prueba viviente de que el arte a mí me transformó y alrededor de los años fuimos estudiando, nos fuimos capacitando y creamos una corporación llamada Expres Arte que no es más que una excusa para transversalizar a través del arte y la cultura temáticas como el medio ambiente, la ciencia, la antropología y muchas ciencias que tiene la humanidad. Podría decir que el arte es transformadora, sensibiliza, pero aparte de eso genera una cohesión, entonces yo de pronto puedo ser un chico joven afrocolombiano latino que en cualquier momento puedo ir al mundo pero a través de la danza, de la música me puedo comunicar con otros jóvenes y vamos a estar hablando en el mismo idioma. Nosotros lo que intentamos es que a través del teatro, de la danza, de la música, ser como unos traductores de las realidades que se viven en los barrios, en las urbes, en lo rural, en los corregimientos, entonces hemos entendido que los jóvenes no solamente son el futuro sino que ya son el presente. Y entendemos que unirnos con otros grupos como lo son Yembe, que es un grupo afrocolombiano que hace una representación hermosa de nuestra danza, no solo del Pacífico sino también del Caribe, como lo son los chicos indígenas con los cuales ya hemos tenido la posibilidad de traerlos a la ciudad y a otros municipios porque digamos que desde la corporación siempre hemos tenido la oportunidad de realizar proyectos con la gerencia indígena, con la gerencia de negritudes de la gobernación de Antioquia y es por eso que hoy cuando la alcaldía de Medellín nos da este voto de confianza, de poder dirigir lo que es el tema de las etnias, nos dimos de cuenta de que unir a todos estos talentos que hay en Medellín era importante porque también como corporación podíamos haber traído un grupo de danza, podíamos haber traído nuestros propios colectivos, pero nos pareció más interesante generar cohesión en diferentes grupos de otras latitudes de la ciudad y que nos vean como uno solo porque finalmente el lenguaje de los jóvenes es el mismo, no importa si eres metalero, punkero, si eres rasta, si eres reguetonero, todos los jóvenes hablamos en el mismo idioma y nos comunicamos a través del arte, entonces es importante que toda la comunidad y los jóvenes lo entendamos así. Damos de cuenta que cada persona que entra a esta corporación es multifacética y tiene muchos talentos, entonces como que no coartamos los talentos de las personas y le decimos no, tú eres solamente un artista y debes de ser esto, sino que le abrimos un crisol de oportunidades donde nos damos de cuenta de que tienen en común los jóvenes, las ganas, apoyen a sus niños, apoyen a sus jóvenes, denles una voz de aliento porque en realidad todos en algún momento necesitamos solamente una oportunidad para generar un cambio. El reto de los jóvenes de Medellín en realidad es realizar una unión verdadera porque digamos que las generaciones que están primero que nosotros, los adultos o mayores, han generado muchas brechas y nosotros como jóvenes nuestro reto es volver a unirnos, unirnos desde las raíces, unirnos desde la integración de nuestras comunidades, unirnos desde el amor porque el amor puede transformar. Para mí el único reto que tenemos nosotros como jóvenes es sentarnos a hablar en el mismo idioma y permitir que desde la política nuestros adultos nos escuchen.